... Buenas noches, vamos a celebrar el segundo festival flamenco que va dedicado a uno de los grandes cantadores que todos conocemos de aquí de Benalud que es recordar a Francisco Gil Rodríguez, más conocido como Paquiri del Tajo. Para él van dedicados todos estos cantes de esta noche, este gran espectáculo flamenco con muchos cantadores, muchísimos guitarristas buenos, en fin, vamos a disfrutar de grandes estrellas de flamenco en el familiar de la Paquera de Jerez, vamos a tener esta noche a Tomaza Guerrero la Macadita Felipa, Felipa del Moreno, grande guitarrista como Manuel Valencia, José Luis Macías, Rodríguez Macías y también como no tendremos a Miguel Somaquero y los cantadores de nuestra tierra, de aquí de nuestro pueblo de Benalud y los flamencos que vienen de Jerez, dos buenos artistas de Jerez y de la frontera. Pero antes vamos a pedir la presencia en este segundo festival flamenco de Benalud Casavija dedicado nada más y nada menos que a Francisco Gil Rodríguez Paquiri del Tajo la presencia de la concejal de fiesta, María José Grimaldi, con un fuerte aplauso para ella. Bueno, y a Antonio también va a subir, Antonio Larcardo. Ya estamos los tres, ya estamos los tres. ¿Cuántos los queréis? Pues bueno, pues Antonio también dirá unas palabras, yo abriré el acto, yo agradeceros como siempre vuestra presencia. De última hora para el segundo festival pues cambiamos la ubicación por el tema de no tener barras ni tener algunos tipos de servicios que necesitamos para estar aquí un poco más a gusto. Yo creo que el clima nos acompaña, que la velada puede ser bastante buena. El cartel, tanto a nivel local como a nivel provincial, yo creo que está bastante bien. Había gente de la provincia que está interesada por el cartel, incluso si la entrada era libre o la entrada era apagada. Y yo creo que hemos apostado desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Benalú y la Delegación de Fiesta pues hemos apostado por este segundo festival dedicado a Francisco Gilpa Quirri. Y pediría un aplauso para él porque realmente el festival es dedicado a él. Como siempre todo coordinado con la familia, con Tina y bueno, con la que era su mujer y con sus hijos. Y le doy a dar la palabra al señor alcaldes y yo le diría que disfrutar ahí de la noche, de nuestros bares y de nuestra gastronomía. Bien, buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar aquí, acompañarnos y sobre todo por darle un empujón importante al flamenco, que es una cosa tan nuestra y que a veces se nos olvida que es nuestra y que esperemos que las nuevas generaciones y los niños apuesten por revitalizarlos, ya que a veces hay administraciones que no apuestan. A nivel local, pues bueno, agradecer a la Delegación de Fiesta del Ayuntamiento, a María José, mi compañera, mi teniente de alcalde, que está apostando por el flamenco y que se ha volcado evidentemente porque haya las galas que había y reforzar las que no había. Entonces, lo que ha dicho ella, en su momento, bueno, pues hicimos la gala de la Alameda y hace tres años, pues en la Casa de la Cultura, en un homenaje que teníamos previsto de llevar a cabo, pues nos comentó Pepe Cormena que por qué no le dedicamos la velada del tajo del canto flamenco histórica a Paquirri y por qué no le dedicamos la velada, o bueno, la noche de las lagunetas a Bartolos Serrano. Nos pareció una idea formidable y a pesar del COVID, pues la hemos llevado a cabo cuando hemos podido. Entonces, hoy yo creo que hemos llegado al top, porque el cartel que tenemos esta noche es fantástico. Me decía mi tío Antonio que la maquinita estuvo aquí en el año 2000... Yo no me acuerdo cuando me casé, pero me ha dicho que fue hace mucho tiempo. En el año 2007, porque fue la noche que yo me casé. Yo no me acuerdo, evidentemente, pero él, como buen aficionado al flamenco, pues me comenta que... Que sí, que vino la maquinita a cantar a la meda, fue el año 2007, un 26 o 25 de agosto, no me acuerdo, mi mujer dirá qué día fue. Entonces, el cartel es supremo, el cartel es supremo. Si a eso lo unimos, si a eso lo unimos, que los cantadores locales tienen su presencia, tienen su participación, yo creo que la velada va a ser fantástica. Y evidentemente, a la hora de organizar este tipo de actividades, pues tenemos que ver qué es lo mejor para todo el mundo. Y nos llevamos varias semanas intentando que haya un servicio, bueno, que haya una cervecita, que haya un servicio de bar en la zona del Tajo. Y tantas asociaciones, que se lo hemos prestado, como a Catering, como a gente del pueblo, que podía haber puesto una barra, pues o no han podido, o no han querido, o no ha habido manera. Entonces yo creo que ha sido un acierto, María, se me lo consultó, y yo creo que ha sido un acierto hacerlo aquí, porque este también es el Tajo, y Benalú es el Tajo, y el Tajo es Benalú. Y si no estamos allí, estamos 200 metros. Estamos 200 metros, y si encima ustedes estáis sentados, tomándose algo, y no pudiendo no tomarse nada o no estar, pues yo creo que va a ser una noche, una velada espectacular. Agradecer a los participantes, agradecer a toda la gente que ha hecho posible, agradecer a los técnicos, a Álvaro, agradecer por supuesto a Pepe, que le da todos los palos, y hace grande nuestro pueblo. Y agradecer el trabajo de la Delegación de Fiesta, de su técnico, de Noelia, y de María José, porque evidentemente el flamenco es tan nuestro, que es de todos, y tenemos que seguir peleando con que sea más grande. Y el que no lo quiera, con que no venga. Los que estamos aquí, nos gusta mucho flamenco. Gracias y disfruta la velada. Gracias Antonio Cepero, nuestro alcalde. Además de verdad, se ha dicho yo a la radio, que no le guste una cosa que no lo escuche. Bueno, pues claro que nadie obliga nada a nadie, ¿no? El flamenco es una cosa muy importante en nuestra tierra, ¿no? En nuestra Andalucía y el canto de flamenco. Hoy tenemos aquí grandes estrellas de flamenco de Benalú y Jerez de la Frontera. Vamos a fundir dos pueblos en uno, Jerez y Benalú Casaviejas, y con todos ustedes. Vamos a presentarle ahora a un gran artista de aquí de Benalú Casaviejas, él se llama Antonio Casas, y más conocido como Antonio, el de Paqui, acompañado a la guitarra, nada más y nada menos por otros de los grandes guitarristas de nuestro pueblo, como es Miguel Sumaquero. Les recibimos con un fuertísimo aplauso, y la noche promete.